Hola amigos, les voy a explicar paso a paso cómo instalar el equipo de internet de Spectrum. Debido a la pandemia ya no están enviando técnicos a su casa e instalarlos, usted tiene que hacerlo por su propia cuenta. Cuando reciban este kit, lo que van a encontrar en esta caja será un router, que es el que sirve para conectar a diferentes dispositivos electrónicos o móviles, o computadoras. Y esto es cuando hagan el pedido, asegúrense de seleccionar esa opción. Y también les envían un mode, con sus respectivos cables de poder. Adjunta también se encuentra un cable Ethernet, el cual sirve para conectar las dos unidades. En sí, el servicio básico es de $49.99 dólares al mes. En la parte de abajo de la caja hay un compartimiento en la cual pueden encontrar más cables, con Ethernet Cable y Coax Cable. Lo primero que tenemos que hacer es conectar las dos unidades usando el cable amarillo de Ethernet en sus respectivos espacios. Después vamos a conectar el Coax Cable to Splitter, o pueden comprar un Barrel Single, sencillo, que puede conectar el Coax Cable al Barrel, y del Barrel al cable que se encuentra en la pared. Una vez que los conectamos los dos, procedemos a conectar el Coax Cable en la parte de atrás del móvil. Una vez conectados estos cables, vamos a proceder a conectar las unidades a la energía eléctrica. Y las prendemos. Esperamos unos segundos y las luces azules se van a aparecer en las diferentes unidades. Estos aparatos también tienen botones de Reset, o sea, quiere decir que le pueden reiniciar el proceso de encendido, en caso de que se lleguen a detener. En la parte del frente del móvil y en la parte de atrás del router. Aquí también se puede encontrar el nombre del network y el password correspondiente. Una vez encendidas las unidades, nos vamos a ir a la computadora y vamos a poner Spectrum.net forward slash self install, y vamos a seguir paso a paso la instalación online, la cual va a activar el servicio de internet en su casa. Bueno, eso es todo por hoy. Por favor, suscríbanse a mi canal, pónganle un like, y si tienen alguna pregunta, déjenlo en los comentarios. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Chao.